Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual veremos el proceso de instalación de la aplicación ADOS administrativo básico más el punto de venta. Recordemos que ADOS es un sistema integral que se encarga de la automatización y el control administrativo de todas las áreas de tu empresa. A continuación veremos unos requisitos del sistema antes de instalar la aplicación. En las estaciones de trabajo se recomienda tener un 90% de la memoria RAM disponible, trabajar con una UPS en caso de fallos de energía, tener un procesador tuval core como mínimo, una memoria RAM de 2 GB como mínimo, un puerto serial integrado a la motherboard en caso de que se conecte una impresora o lector de código de barras con esta interfaz, aunque esto no es necesario si se trabaja con USB. Sistema operativo Windows 7 Ultimate Professional o Windows 8 o cualquiera de estos, el cual no sea ni Windows Home ni Windows 8 de lenguaje simple. El sistema operativo puede ser de 32 o 64 bits. Se recomienda trabajar con un disco duro mayor a 500 GB, un lector de CD o DVD, un antivirus, herramientas de oficina como lo es SoFi, Sadobrader y Primo PDF y medios de respaldo alternos como una memoria USB o un disco extraíble. Para el servidor se recomiendan los mismos puntos, la única diferencia es que el sistema operativo debe ser Windows Server, 2003 en adelante y que el sistema operativo sea igual al de las estaciones de trabajo, es decir, si el servidor es de 32 bits, las estaciones de trabajo deben ser de 32 bits. Es importante que la red de datos se encuentre certificada y que sea una categoría 5 o superior. Este documento lo podrán descargar desde la descripción del video. En los archivos recibidos al adquirir la aplicación van a poder encontrar el instalador del ADOS administrativo básico, el instalador del ADOS punto de venta, unos manuales para el correcto uso y las dos licencias respectivas a cada programa, una para el ADOS administrativo básico y la otra para el ADOS punto de venta. Los números que se encuentran a la derecha de las licencias corresponden a los datos del comprador, ya sea una persona natural o una empresa. Las recomendaciones que yo hago para instalar la aplicación es que se haga un disco diferente al disco C, ya que al ser un disco predeterminado de instalar programas, se corre con el riesgo de que se borre la información al caerle un virus o futuramente al formatear esta partición. Lo que yo hago es crear una nueva partición en el disco y allí crear una nueva carpeta en la cual voy a instalar todos los productos de ADOS. En este caso voy a crear una nueva carpeta llamada ADOS software y otra dentro de ella llamada ADOS administrativo básico, la cual es la aplicación que voy a instalar. Ok, una vez creada la carpeta, vamos a proceder a la instalación del ADOS administrativo básico. Vamos a la carpeta donde se encuentra el instalador, ejecutamos como administrador y aquí buscamos la carpeta en la cual vamos a instalar el programa, en mi caso yo elegí el disco local i y buscamos la carpeta ADOS administrativo básico, le damos continuar y esperamos a que termine la instalación. ADOS es un sistema pensado para ti tu negocio, esta aplicación resuelve con eficiencia y sencillez todos los procesos que permiten automatizar tus ventas, facturar productos o servicios y administrar los cierres de caja en múltiples formas de pago. Te permite operar con lectores de códigos de barras, incorporar claves de acceso para cajeros, supervisores y una de las cosas más importantes es que te permite obtener estadísticas de tus ventas. Una vez finalizada la instalación, damos aceptar y nos lleva a seleccionar el país en el cual nos encontramos. Le damos siguiente y rellenamos nuestros datos según correspondan. Damos siguiente y seguimos llenando nuestros datos. Si eres contribuyente especial seleccionas la opción y da siguiente. A continuación me pide ingresar el periodo de trabajo de la empresa. Por ejemplo, yo voy a colocar el 1 de diciembre del 2014 como fecha de inicio y como fecha final el 31 de diciembre del 2014. Al periodo lo voy a nombrar diciembre. Es muy importante tener esto en cuenta debido a que si yo abro el programa fuera de este rango de fecha me va a generar errores de transacciones entre otros. Es decir, cuando ejecutes el programa la fecha del computador debe estar dentro del rango que estás colocando aquí. Una vez hecho esto le damos siguiente y nos pedirá nombrar el tipo de impuesto que manejamos en nuestra empresa, el porcentaje del impuesto y el impuesto del débito bancario. En caso de que sea régimen simplificado deberás desmarcar estas opciones y dar siguiente. Si deseas que el sistema genere los códigos en forma automática debes dejar tildadas estas opciones. Aunque es recomendable hacerlo de manera manual. Entonces lo que yo voy a hacer es desdildarlas y darle clic a finalizar. Ok, a continuación vamos a proceder a la instalación del A2 punto de venta. Ejecutamos el programa como administrador y buscamos la carpeta en la cual vamos a instalar el programa. En mi caso yo olvide crear una carpeta para esta aplicación. Entonces selecciono el disco local y la carpeta A2 software y creo una nueva carpeta llamada A2 punto de venta debido a que es una aplicación distinta al A2 administrativo básico. Una vez creada esta carpeta la buscamos para proceder a la instalación, selecciono A2 punto de venta y le doy comenzar. Aquí esperamos a que termine de instalar. Y una vez finalizada la instalación me abrí una nueva ventana en la cual me pide la ubicación del A2 administrativo. Esta ubicación es la carpeta en la cual hemos instalado la primera aplicación, es decir, el A2 administrativo. En mi caso yo lo instalé en el disco local i, en la carpeta A2 software, le damos doble clic y seleccionamos la carpeta A2 administrativo. Nos debe encargar a la derecha los archivos correspondientes a esa carpeta y le damos a aceptar. Abajo me pide la ubicación de los datos del A2 administrativo, aquí debemos seleccionar la carpeta de datos que se encuentra dentro del A2 administrativo. Seleccionamos el disco local i, vamos a A2 software, después a A2 administrativo y buscamos la carpeta que dice EMPRE001. Dentro de ella encontraremos otra carpeta llamada DATA, le damos doble clic. En este caso yo ya lo tenía predefinido, pero lo voy a hacer para que ustedes lo miren. seleccionamos la carpeta EMPRE001, después la carpeta DATA y le damos a aceptar. Ahora nos pide el archivo de personalización puntuados, es decir, el archivo de licencia. Este se encuentra dentro de la carpeta licencias, estas las debemos copiar dentro de la carpeta A2 administrativo. Le damos PEGAR, y lo que debemos hacer ahora es renombrar este archivo. Debemos borrar los números que están a la derecha del punto A2. Los borramos y le damos ENTER. Nos pide confirmar el cambio de nombre y le decimos que SI. Debemos hacer el mismo procedimiento con la otra licencia. Borramos estos datos y dejamos solo la extensión puntuados. Ahora si buscaremos el archivo de personalización. el cual está dentro del disco LOCALI, la carpeta ADOS SOFTWIDE, la carpeta ADOS ADMINISTRATIVO BASICO. Y aquí el programa ya encontró el archivo de licencia. Damos a aceptar. Y a continuación podemos crear un usuario para el punto de venta. En este caso yo crearé un usuario llamado CAJERO1. Y una clave para este cajero, por ejemplo 123456. Confirmamos la clave. Y nos pregunta que si deseamos crear este usuario en el módulo administrativo. En mi caso yo no lo voy a crear. Y le doy click en INICIAR. Nos dice que la instalación ha concluido con éxito y damos click en aceptar. A continuación buscaremos la carpeta del ADOS ADMINISTRATIVO BASICO. Y dentro de ella ejecutaremos la aplicación ADOS BASICO. Ingresaremos con el usuario MASTER. Y la contraseña 1234. Damos click en aceptar. Y en la parte de arriba buscaremos la pestaña SISTEMA. Acerca de. Y podemos ver que el programa aún no está registrado. Si hemos copiado correctamente los archivos de licencia. Podemos dar click en registrar. Y te debería aparecer una nueva ventana donde te dice que el programa está registrado. Al nombre tuyo o de la empresa que compró el programa. Damos click en aceptar. Y si ingresamos de nuevo a SISTEMA Acerca de. Y vas a poder ver el nombre y el número de licencia al cual está registrado legalmente la aplicación. Damos click en aceptar. Y ya estamos listos para utilizar todas las herramientas de esta excelente aplicación. Para iniciar el ADOS punto de venta. Daremos click en A2 CAS. E ingresaremos con nuestro usuario MASTER. Y la contraseña 1234. Nos pide seleccionar el turno. Y el monto que actualmente se encuentra en la caja. Damos click en aceptar. Y ya estamos listos para vender a nuestros clientes de manera eficaz, rápida y sencilla. Algunas de las funciones principales de esta aplicación. Es que nos permite aperturar la caja. Consultar de manera rápida precios de productos. Hacer bloqueos, arqueos de caja. Esta aplicación te permite personalizar el sistema de acuerdo a las necesidades de tu negocio. Espero te haya gustado el tutorial. Y nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias!